Chicos, chicos, estamos acá nuevamente en un top para Crash Team Racing Ultra Fuel Y el día de hoy vamos a conocer los 5 fantasmas de velo más difíciles de esta última temporada de Gasmoxia Grand Prix ¿Cuáles serán? Ya mismo lo vamos a descubrir Así que preparen sus papitas y gaseosa porque esto, esto se va a prender Ahora se viene el verdadero sufrimiento Vamos que vamos Top número 5 Blizzard Bluff A ver chicos, sinceramente esta pista puede ser fácil si te sale el maldito atajo del final Cosa que a mí no me sale, así que vamos a intentar hacer lo mejor posible Obviamente que practiqué antes de hacer el gameplay porque si no, imagínense perder una, dos o tres veces No es la idea, la idea es hacer este top 5 que me estoy basando en otro video Que se lo voy a dejar acá abajo en la descripción Que es un top 10 pistas más difíciles contra velo, o sea en el contrarreloj A ver, vamos súper bien por ahora Creo que no voy a usar el atajo del final, no lo voy a usar porque faileo demasiado O sea, estuve practicando como 10 minutos y no me sale, o sea no me sale chicos Me pueden dejar consejos en los comentarios porque sinceramente no sé cómo hacer No sé cómo hacer, me frustra demasiado en el online porque siempre a todos les sale Pero bueno, el fantasma de velo todavía no lo utiliza, así que todo bien, todo correcto Pero cuando lleguen los fantasmas de los desarrolladores va a estar muy pero muy jodida la cosa A ver, vamos súper bien por ahora, aunque me está tocando mucho el fantasma O sea, de a poco me va superando, o sea Pero como dije, sería muy pero muy fácil si me salieran esos atajos Al menos con lanzarlo una vez estaría súper fácil, sencillo y para toda la familia A ver, vamos súper bien por ahora Vamos súper bien por ahora Estoy un poquito nervioso porque si llego a cometer un fail O llego a perder el sacred Voy a tener que reiniciar y no quiero reiniciar Por favor, por favor chicos Creo que esto está súper ganadísimo Creo que esto está súper ganadísimo Me estoy retildando al comentar Súper ganadísimo Con un minuto, 23 segundos y 64 décimas Bastante, bastante bien Así que chicos, este fue el top 5 Y ahora sí, sigamos con el siguiente top Top número 4 Deep Seed Driving A ver, a ver Esta pista puede ser muy simple, muy fácil y sencilla Pero la parte de las aspas te puede joder todo el contralog Así que hay que practicarla bastante Yo más o menos la practiqué como 5 o 10 minutos Así que creo que estoy listo A ver, 3, 2, 1, vamos Espero que hayan preparado sus papitas y gaseosa Porque seguramente voy a sufrir un poquito Aunque no creo poner los fails Porque la idea de este video Es hacer un top 5 sin fails Pero obviamente con mi sufrimiento al comentar Porque si no Uy, 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 uy Esa parte, esa parte A veces paso por la derecha Pero esta vez me arriesgué bastante Acá la idea, o sea La clave es mantener el Blue Fire de primeras Porque si llegamos a perder el Blue Fire Después nos van a dar un Blue Fire Que sinceramente es extremadamente lento Ojo acá, ojo acá Hay que tener mucha precisión Y no sé todavía como saber Como están los patrones de las aspas Pero bueno, me salió bastante, bastante y bien Y el Fantasma de Velo Me está tocando el cu-cu-cu-culo O sea, está súper atrás mío Aunque ahí le saqué ventaja Ahí le saqué ventaja chicos A ver, concentración máxima Concentración máxima Porque sinceramente Quiero hacer esto lo mejor posible Lo bueno de superar los Fantasma de Velo En pistas así Es que vamos mejorando demasiado Sinceramente, demasiado Por ejemplo, la última pista Bueno, no les quiero hacer spoiler A ver, concentración Concentración En esta parte el Fantasma El Fantasma Sí, sí Cometo un fail Miren, miren, miren En el minimapa O sea, cometió tremendo fail El Fantasma Así que Esta también puede ser considerada Como fácil Si te salen Las partes de las aspas Si no Habrá que practicar gente Habrá que practicar bastante Vamos súper bien por ahora chicos Esto creo que está súper ganadísimo Y aunque me haya Aunque me vaya a chocar Con las aspas Creo que voy a ganar Creo que va a estar súper ganadísimo Así que ya mismo Revienten ese botón de like Sinceramente No me lo esperaba Sinceramente No me lo esperaba Voy a intentar hacer La partida perfecta A ver Partida perfecta Partida perfecta Lo hacemos Uy Lo hacemos Súper bien Fácil Sencillo Y para toda la familia Bueno, en realidad No tan fácil No tan sencillo Pero Lo hicimos bien Y me acabo de súper buguear Al comentar Pero bueno Esto es re común En mi canal Así que si sos nuevo Suscríbete Y active Hijo de puta Habla bien Hijo de puta Así que si sos nuevo En mi canal Suscríbete Y activa Esa campañola Y ahora sí Sigamos con el top 3 Top número 3 Spyro Circus A ver A ver A ver Sinceramente Esta pista Es bastante Bastante fácil Y simple O sea No la tuve que practicar Mucho Pero si llegamos a Comentar un error Llegamos a perder El Sacred La podemos cagar Bastante cagada Así que Atentos Y concentración máxima Vamos que vamos Vamos que vamos O sea Empezamos súper bien Pero la parte de los atajos Hay que hacerlos muy perfectos Así que si te falta práctica Practicala Antes de enfrentar A este fantasma Porque sinceramente Puede complicarse Bastante Vamos bien por ahora Vamos bien por ahora Tenemos el Sacred Que es lo más importante De acá Y ahora sí A no perderlo A no perder el Sacred Gente A ver Vamos súper bien Por acá Hacemos el YouTube Súper bien Súper bien Aunque Bueno Ya perdón Carajo Estoy fallando Estoy fallando Estoy fallando O sea Ya era hora de fallar Qué carajos Pero Voy a intentar Voy a intentar seguir Voy a intentar seguir O sea Yo me tengo confianza Gente Vamos que vamos A ver El fantasma está Adelante mío O sea Yo le estoy tocando El culo ahora a él A ver Vamos súper bien Por ahora Vamos súper bien Por ahora Creo yo Creo yo O sea Manteremos el Sacred Y creo que lo voy a alcanzar De alguna manera Lo voy a alcanzar De paso Me voy a fijar Si se equivoca O algo Porque seguramente Se debe equivocar Se acaba de equivocar Me parece Se acaba de equivocar O sea Se acaba de chocar Contra la columna Justo estaba diciendo eso Qué carajos Qué carajos Gente Pero bueno A ver No me quiero confiar mucho No me quiero confiar mucho Porque No creo que failé mucho No creo que failé mucho Estoy diciendo mucho Mucho Qué carajos A ver Vamos bien por ahora Vamos bien por ahora A ver Quiero mantener Quiero mantener Este Sacred Quiero mantener Este Sacred Aunque la verdad Que se me complica Mucho en esta parte Porque hay que usar El YouTube Para no irnos Al carajo total Y me está tocando El culo Me está tocando El cucuculo A ver Uh no Me está superando O sea ¿A poco me está superando? Estamos muy pero muy Pegaditos con el fantasma Ojo Última vuelta gente Última vuelta Y guarda con esas columnas Por favor Detenete ahí otra vez Se va a detener La verdad que no lo sé Se va a detener Creo que no se detuvo Creo que no se detuvo Porque no lo veo en el mapa No lo estoy viendo en el mapa Acabo de perder El Sacred nuevamente O sea Estoy jugando fatal O sea Si juegan mejor que yo Van a ganar Sin ningún problema A ver Esta parte Super bien Super fácil Casi me voy A la mierda de total Casi me voy Casi me excedo De YouTube A ver Todo en exceso es malo Chicos Todo en exceso es malo Un consejo De Claudito Fernandito Y creo que la vamos a ganar O sea Estamos muy pero muy pegaditos Estamos muy pero muy pegaditos Uy 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 Vamos bien por ahora A ver Si me abro mucho acá Si me abro mucho acá Me voy a cagar en todo A ver Esto está Super ganadísimo Gente Con 2 minutos 15 segundos Y 93 décimas La verdad que me costó un poco Pero más que nada Porque faileé Así que si ustedes no failean Esto va a estar Super fácil Sencillo Y para toda la familia Y ahora si Vamos al top 2 Top número 2 Llegó la pista navideña Chicos La cual no voy a mencionar Porque sinceramente No me sale Pero bueno Vamos a intentar hacer Lo mejor posible Porque la verdad Me tomé como 20 A casi media hora Practicarla Porque es muy jodida O sea La clave acá La clave acá Es mantener el Blue Fire En toda la pista Y yo no la tenía Muy practicada Que digamos Así que A ver Me tengo confianza ahora Me tengo confianza Después de 20 minutos Practicándola O sea Ustedes se dan cuenta ahí De que practicando Y practicando Podemos lograr Todo lo que sea Oh Oh shit Oh Que carajos Casi 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 la cago O sea Recién empezamos Y casi la cago O sea Recién empezamos Y ya están volando Vergazos Que carajos Y la acabo de decir así Para censurar la palabra Porque si no Me van a censurar el video A ver Vamos super bien Por ahora Vamos super bien Empezamos Super trambólico Y eso que es La O sea Es la segunda pista O sea Es el top 2 Falta el top 1 Chicos Que no quiero Spoilear Para nada Pero Me tomé como Casi una hora Practicando esa pista Creo que Vamos bien por ahora Vamos super bien Por ahora En esa parte Velo lo que hace Es perder El blue fire Pero bueno No hay que confiarnos Igual O sea Si nosotros lo perdemos Chao A nuestras esperanzas De ganar Este contrarreloj A ver Vamos super bien Por ahora Vamos super bien Por ahora Hay que mantener Lo que viene siendo El blue fire Obviamente Hay que hacer bien El you turn Y usar esta parte Del atajo A ver Vamos bien A veces acá Pierdo el blue fire Así que Hay que tener Muy pero muy buenas Reservas Chicos A ver Vamos bien por ahora Vamos bien por ahora Última vuelta Última vuelta Acá Hay que intentar No abrirnos tantos Porque si nos abrimos Mucho Se va a acercar Mucho Velo A ver Por favor La última parte La última parte No quiero fallar otra vez No quiero fallar Vamos Vamos Las reservas Las reservas Bien 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 O sea Ya superamos la parte Más difícil Espero no cagarla Espero no cagarla Porque esa parte Es muy pero muy Pero muy jodida Que carajos Me estoy trabando al hablar Es que tengo tantos nervios Aunque le saqué Mucha ventaja Velo Le saqué Bastante ventaja Así que Creo que esto va a estar Súper fácil Sencillo Y para toda la familia En 3, 2, 1 Súper ganadísimo Con 1 minuto 55 segundos Y 35 décimas Pero nada mal O sea Nada pero nada mal Y ahora sí Vamos a darle paso Al último top Chicos Sean bienvenidos A la pista Más jodida Contra el fantasma De velo Sean bienvenidos Al top Número 1 En Out of Time A ver A ver Sinceramente Esta pista Me costó Practicarla Casi Una hora O sea No la tenía Para nada Practicada Y es más Ustedes saben Que esta pista Es la que menos jugué Porque sinceramente No me sale Para nada Pero vamos a intentar Hacer lo mejor Posible Chicos Esta parte A ver Esta parte Me jodía bastante Pero la verdad Que con práctica Me salió todo Bien pero bien Perfecto O sea Es muchísimo Más fácil Que el atajo De Blizzard Bluff Hasta el fantasma De velo Lo hace Así que A ver Hay que mantener Lo que viene siendo El sacred De la primera parte Hay que mantener Este fuego Porque si no Bueno en realidad No pasa nada Pero La podemos failar Bastante La podemos failar Bastante Tenemos que sacar La mayor ventaja Posible Porque es una pista Bastante jodida Y más si queremos Mantener el Blue Fire Obviamente que Si la tenés practicada No se te va a complicar Para nada A ver A ver Vamos bien por ahora Vamos bien por ahora Chicos A ver Esta parte Hay que mantenerla Abierta Al coso este Porque Uy Uy Que estoy haciendo Que estoy haciendo La verdad que no lo se Pasa que Sinceramente Aunque la haya practicado Uy 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 Voy a perder el Blue Fire Si pierdo el Blue Fire Se me caga todo Como dije La tengo practicada Pero todavía No No la tengo ganada O sea Ganada Como se lo digo O sea No me tengo confianza En esta pista todavía No me tengo confianza Para nada Así que Uy ya perdí el Blue Fire Perdí el Blue Fire Se acerca el fantasma Se acerca el fantasma De velo Se acerca el fantasma De velo Chicos No Por favor No 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 A ver Vamos que vamos Vamos que vamos O sea Es muy complicada Sinceramente Me gustaría que me dejen En los comentarios Cuál es su top O sea Sus pistas Más difíciles Contra el fantasma De velo O sea Cuál le costó más Me está tocando el culo Me está tocando el culo O sea A ver Vamos bien por ahora Vamos bien por ahora La clave es mantener El Blue Fire El Blue Fire Si lo llevo a perder Chao a todo Chao a todo Voy a tener que volver a grabar Y esto Lo que estoy comentando O sea Nunca lo van a escuchar Vamos bien por ahora Vamos bien por ahora A ver No 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 Por favor No Por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Velo? ¿Velo? Creo que no lo tiene Creo que no tiene No tiene el Blue Fire No tiene el Blue Fire No me la puedo creer No me la puedo creer O sea Este es el top número uno Bueno Me costó bastante Pero súper 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 Ganadísimo Gente O sea Sinceramente No me tenía para nada confianza Dos minutos Tres segundos Y setenta y nueve Décimas Bastante Bastante bien Así que chicos Ese fue el top Cinco fantasmas de velo Más difíciles En Crash Team Rising Nitro Fuel Y ahora me gustaría saber ¿Cuál es su top cinco? Así que déjenmelo acá abajo En los comentarios Y también revienten Ese botón de like Que la verdad Se valora demasiado Mientras tanto Yo me voy despidiendo Porque mi garganta Está en la miseria Después de hacer este video Así que se cuida mucho Y nos vemos En la próxima Como siempre Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!